En el marco del programa de investigación y desarrollo para la defensa, un programa promocional que otorga subsidios a investigadores, tecnólogos, que tengan algún tipo de desarrollo o algún tipo de investigación vinculada con la defensa, no necesariamente de manera exclusiva con la defensa, pero sí vinculada con la defensa, se le otorgan subsidios para continuar con esas investigaciones y demás. Este es un programa que se largó en el año 2008, está asociado a un programa de becas que se hace en todo el país, ya lleva casi 350 proyectos que se vienen desarrollando del 2008 a la fecha, y bueno, consideramos que esta etapa, nosotros lanzamos el programa este año, la versión 2017, la largamos a fines de abril, y desde el año pasado hemos instituido una suerte de ronda federal justamente para llegar a aquellos investigadores que no están en la zona del área metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra la masa de los institutos de investigación. Así que bueno, el año pasado no pudimos venir a Ushuaia, pero este año queríamos estar en Ushuaia simplemente para poner a disposición de todos los investigadores y tecnólogos de la zona la posibilidad de acceder a nuestro programa. En realidad son tres programas, es un programa de investigación y desarrollo, hay un programa de ideas, proyectos, que tiene menos exigencia que este, y después hay un programa que está vinculado a proyectos y desarrollo que tienen un avanzado grado de desarrollo, y lo que buscamos es facilitarle al investigador o al tecnólogo que ese proyecto pase a una etapa productiva. En general, bueno, ¿cuáles son algunos de los lineamientos que se trabajan precisamente con los investigadores, en cuanto a lo que tiene que ver con los tiempos, por ejemplo? Sí, en general lo hemos abierto bastante de tal manera de hacerlo más fácil, no queremos sesgarlo a un tiempo o a un monto. En algún momento el programa tuvo un tiempo de tres años, un determinado monto estipulado por los que nos gestionaban en ese momento. Nosotros lo dejamos abierto, y también dejamos abierto el tema de monto, de tal manera que el mismo, quien propone, puede decir, mirá, estoy necesitando esto en tanto tiempo, este es mi plan de trabajo, este es mi plan de desembolso, este es el plan de recursos humanos, de becarios que debería estar incorporando, y este es el plan de equipamiento que voy a tener. Todos los equipamientos nosotros vinculamos con algunas de las unidades de defensa, es decir, para equipamiento que en algún laboratorio, en algún centro, que ya esté funcionando. Y en cuanto a lo que es aquí en Tierra del Fuego, bueno, ¿cuánto tiempo van a estar precisamente trabajando con los investigadores en lo que tiene que ver con esta presentación? Con esta presentación, exclusivamente hoy, pero nosotros estamos viniendo en forma permanente a Tierra del Fuego. En abril también se hizo acá una reunión de expertos del Servicio Meteorológico Nacional. Uno de los centros, uno de los organismos que forman parte del sistema científico-tecnológico de la defensa, el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio de Biografía Naval, el Instituto Geográfico Nacional, las tres direcciones generales de investigación y desarrollo de la fuerza, la Jefatura 7 del Estado Mayor Conjunto, que hace investigación y desarrollo tecnológico, y el más grande, el más desarrollado de todos, es el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, o CITIDEF, que antes se llamaba CITEFA. Pero digamos, es un desarrollo grande. Todos ellos tienen algún tipo de aplicación en Tierra del Fuego.